A día de hoy, 80% de Bakhmut, incluyendo todos los centros administrativos, fábricas y plantas, están bajo el control de las fuerzas rusas, y toda la zona aleste de la vía ferra de Bakhmut ha caído bajo el control de la PMC Wagner. Mientras el frente ucraniano colapsa poco a poco, la zona más conflictiva se encuentra en las inmediaciones de la estación de tren, donde se están librando intensos combates. Pero antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle click en la campanita. Además, te invitamos a que pases por nuestra revista indexada, y si es posible, nos apoyes en Patreon o Paypal, así podemos mantener este proyecto en marcha. Para los ucranianos, la situación es cada vez más tensa, y por esto han acumulado material bélico, tanto en los alrededores de Bakhmut como en la ciudad misma, por lo que posiblemente están preparando una contraofensiva. Algunas fuentes mencionan que estas fuerzas podrían estar siendo desplegadas para mantener el frente o sostenerlo en caso de una retirada. En cualquier caso, la situación en la zona sigue siendo tensa, y es incierto lo que sucederá en el futuro próximo. Al controlar los principales accesos a la ciudad, la pinza que rodea a Bakhmut por el norte y el sur, sigue manteniendo a la ciudad bajo un cerco operativo. Los ucranianos incluso ya han nombrado su única ruta viable como la Ruta de la Vida, una carretera secundaria por la cual pueden salir tropas y entre suministros con un riesgo menor a comparación de otros caminos. Una artillería rusa puede someter a quien las intente cruzar. Y aún así, nada es suficiente frente a un poder artilleroso ruso que supera por nueve veces al ucraniano. Pero, ¿por qué para estos momentos, una pequeña ciudad en el norte de Donetsk, que hace meses los medios occidentales referían como insignificante, ahora involucra la mayor concentración de fuerzas ucranianas en todo el frente? Incluyendo entre 15.000 y 20.000 tropas de las fuerzas armadas. La evidencia sobre el terreno indica que los rusos buscaron un lugar tan importante en el frente que por su ubicación los ucranianos no podían abandonar tan fácilmente, viéndose obligados a defenderlo palmo a palmo. De esta forma, no podrían retirarse sin nada más, sino que tendrían que contestar al avance ruso enviando constantes refuerzos, lo cual derivó en una guerra de desgaste, sobre la que los rusos tienen la ventaja, dada su superioridad en medios, principalmente artilleros. Revisando los distintos mapas, es Bakhmut, y nada más Bakhmut, la ciudad con las mayores conexiones y comunicaciones en todo el frente ucraniano, enlazando con ciudades tales como Sibersk, Konsinipka, Abdipka, Sloviansk e incluso Kramatorsk. Asimismo conecta con Lugansk, Sibrodoneksk y Lichichangs. A eso se suma que Bakhmut constituye el eje principal de la penúltima alía defensiva ucraniana en el Donbass, junto a Abdipka, Sibersk y Buledar. De caer en manos rusas, estos podrían usarla como un trampolín para avanzar, por ejemplo hacia Sibersk, y con ello retirar presión en Kremina o bien hacia Konstantinipka e incluso Sloviansk. En resumen, Bakhmut constituye una ciudad fortaleza que sirve como punto focal que se encuentra en la parte norte de la región de Donne, sobre un grupo de sistemas y carreteras interconectadas, que ambas partes quieren asegurar. Y así, hablamos de un pivote que permitiría hacerse con el control o acceso al norte del Donnex, y con ello todo el Donbass, y el principal sector minero de toda Ucrania. Además, cabe preguntarnos, ¿por qué los rusos no toman Bakhmut de un tajo? La respuesta la encontramos en que, tras Kiev, el diseño operacional ruso se concentró en crear puntos críticos en el frente, en amplitud, más no en su profundidad, con el objetivo de atraer al ejército ucraniano a batallas de desgaste. Los rusos pasaron una guerra de desgaste que resulta menos costosa, en mano de obra que se pierde, aunque onerosa en material y tiempo. Apostaron en una estrategia aritmética que no falla cuando dispones de más medios que tu enemigo, que, en teoría, no podrá soportar el mismo nivel de desgaste. Por esta razón, es que en Bakhmut, los rusos no buscan avanzar más allá de la línea de contacto, con el objetivo de mantener a sus adversarios atrapados en la lucha sin poder avanzar o retroceder tan fácilmente. Y de esta forma, el objetivo operacional principal ruso busca atraer al ejército ucraniano a una batalla de desgaste, sin el objetivo operacional secundario el tomar la plaza en sí. Al ser Bakhmut un objetivo imposible de abandonar, los ucranianos se han visto obligados a enviar refuerzos tras esfuerzos a la ciudad, incluyendo unidades no aptas para el combate, como de la Guardia Nacional. El desgaste ha sido tal que los ucranianos que, según las palabras de uno de sus propios soldados, los mandos han enviado efectivos con tan solo tres días de entrenamiento a unidades de asalto en Bakhmut. Esto también fue confirmado por un soldado ucraniano entrevistado por el Kiev Independiente, quien afirmó que múltiples soldados apenas tienen tiempo suficiente para aprender a disparar un rifle. A veces, su entrenamiento es de solo dos semanas antes de caer en las partes más calientes de la batalla actual más intensa de la guerra. El ejército ucraniano continúa enviando refuerzos a Bakhmut y sus alrededores, en un intento por mantener su control, cosa a su vez que han aprovechado a los rusos, ya que cuando las tropas ucranianas se mueven hacia la ciudad, son destruidas por el fuego artillero. Los rusos también han llevado a cabo ataques contra las columnas militares ucranianas en los únicos dos caminos que conducen hacia la ciudad, destruyéndolos antes de que puedan llegar a la zona de conflicto. Esta táctica ha demostrado ser efectiva para las fuerzas rusas, ya que ha disminuido la capacidad de los ucranianos para resistir. Pese a todo lo anterior, Prigozín, jefe de la PMS Wagner, ha estado acelerando algunas de sus operaciones sobre Bakhmut como lo es su propia llegada al centro de la ciudad misma, y esto se debe a la amenaza que está suponiendo un posible movimiento ucraniano que se puede dar cuando las condiciones climáticas lo permitan. Prigozín ha alertado a otros comandantes, así como al propio ministro de defensa ruso, de que los ucranianos han estado acumulando material próximo a la ciudad, con el objetivo de lanzar una contraofensiva que pueda comprometer las posiciones rusas, que lleve a su colapso, o como mínimo, al entorpecimiento general de sus operaciones. De allí es probable que los rusos ajusten su estrategia operativa en algún momento y decidan tomar la ciudad de manera más rápida, lo que podría requerir que avancen hacia Ibanipsque y Boadipka. Esto les permitirá consolidar su presencia en la urbe y estar preparados para enfrentar una posible contraofensiva. Pero antes de pasar a explicar el posible plano ucraniano, debemos dejar algo muy en claro, y es reconocer la diferencia entre una ofensiva y una contraofensiva, ya que muchos medios en diversas plataformas confunden ambos términos, y eso genera que no quede claro qué clase de movimiento planea lanzar los ucranianos en Bakhmut. Una ofensiva está destinada a lanzar un gran golpe con fuerzas concentradas en un punto determinado de una línea enemiga, a fin de sobrepasarla explotando sus debilidades, y que, a fin de su éxito, permita que sigas avanzando. Grosso modo, es ganar iniciativa que te da la capacidad de avanzar sobre tu oponente. Una contraofensiva, por el contrario, busca detener ese avance enemigo sobre el campo de batalla, concentrando fuerzas en un punto clave para que pierdan la iniciativa y se vean obligados a detener su operación. En el caso de ofensiva, algunos medios afirman que es muy probable que los ucranianos ataquen en dirección hacia Porilla. Como tal, este enclave sigue en disputa, y el objetivo ucraniano es que una ofensiva en el sector corte físicamente a las fuerzas rusas en dos, a fin de amenazar a Crimea. Omitiendo todos los problemas que tiene crear una saliente en el sector mejora provisional del frente de tener éxito, pueden crear una bolsa alrededor del único canal que suministra agua a la península. Esto también obligará a los rusos a destinar más recursos al sector, incluyendo de Bakhmut, lo que aligeraría la presión del frente en el Donex. No obstante, los mapas muestran algo muy distinto, ya que la mayor concentración de fuerzas ucranianas está dando principalmente al norte de Bakhmut, contra la pinza superior rusa. Aquí se han visto fuerzas mecanizadas y motorizadas, que como sabemos, tienen armas ofensivas como tanques. En una fase de desgaste, que suele ocurrir después de un periodo prolongado de guerra, las fuerzas militares pueden utilizar tropas mecanizadas y motorizadas para intentar romper el estancamiento y entrar en una fase de movimiento. De allí que fuentes rusas han resaltado la presencia de cuatro importantes grupos tácticos ucranianos en el eje de Bakhmut. Sin mencionar que no muy lejos de Bakhmut, ya sean los campos de entrenamiento blindado donde se encuentran 40 Leopards y tres Challenger 2. Estos cinco grupos, nombrados como Azov con 13.000 hombres, Adam con 7.000, Bakhmut con 12.000 y Kárpatos con 13.000, tendrían la tera de contraatacar y cercar a los rusos en Bakhmut. Como un paréntesis, un grupo táctico es una unidad militar compuesta por diferentes tipos de tropas que se organizan y despliegan juntas para cumplir una misión específica en el campo de batalla. Esos grupos son altamente móviles y flexibles y están diseñados para adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones del campo de batalla. Los grupos ucranianos han sido acomodados con mayor preferencia sobre la zona norte de la línea defensiva rusa, en Soledad, y se sabe que se han estado movilizando tropas de otros sectores del frente para que sean desplegadas tanto en la ciudad misma como en sus alrededores, una vez más, con preferencia hacia el norte. Soledad constituye un punto importante, ya que este es el eje de esfuerzo principal ruso, es decir, el punto principal que le permite mantener a Bakhmut en ser cooperativo. De afectarse dicho centro, se podrían entreprecer las operaciones rusas, al punto de que Ucrania puede recuperar la comunicación de Bakhmut con Slovyansk y Sibir. Según la fuente, la cual pueden encontrar en nuestro canal de Telegram, Adam y Azov con 20.000 hombres tendrían la tarea de romper el frente ruso en el sur, cruzando el canal que allí se ubica. Mientras tanto, el grupo Akárpatos con 12.000 hombres avanzaría tanto por el norte como el oeste de Soledad. El grupo Bakhmut con 12.000 hombres tendría la tarea de aguantar y fijar las tropas rusas durante la operación. La fuente rusa afirma que, además, se han movilizado cerca de 20.000 tropas ucranianas hacia Kramatorsk y Slovyansk con reservas operacionales, es decir, una fuerza que se mantiene en espera para ser desplegada en caso de que se presente una oportunidad o una necesidad inesperada en el campo de batalla. También se habla de 8.000 tropas de reserva apostadas al noroeste de Soledad. Aunque no se ha confirmado la fuente y no ha sido replicada por otros medios, lo cierto es que en estos momentos los ucranianos se encuentran en una situación peligrosa que recae en varios dilemas. Uno de ellos es el defender o no defender Bakhmut. Por un lado, el enviar más tropas para mantener la ciudad aumentaría el nivel de desgaste de sus propias fuerzas, mientras que por el otro, el retirarse significaría perder su hora principal línea defensiva. Los ucranianos han tomado la primera opción, no solo porque perder Bakhmut significaría un importante golpe moral, ya que la ciudad creció en simbolismo después de que fue declarada fortaleza por Volodymyr Zelensky, sino porque al ser esta una batalla de desgaste, el retirarse de Bakhmut tendría como consecuencia trasladar ese desgaste a otra línea defensiva, pero con la consecuencia de haber perdido territorio. De allí que mantener la ciudad, sea el precio que sea, e intentar recuperarla mediante un contraataque, es la única opción factible para los conductores políticos de Ucrania, quienes están dispuestos a enviar hasta sus tropas mal entrenadas y sin preparación a la picadora de carne de primera línea para sobrevivir lo mejor que puedan con el poco apoyo de vehículos blindados, morteros, artillería, drones e información táctica. Tal como expresó un soldado ucraniano entrevistado por la publicación, también ucraniana, Kiev Independiente. Prigocin afirmaba que un contraataque podría darse antes de que terminara marzo, cosa que nunca pasó, por lo que puede darse a mediados de abrir cuando la Rasputitsa está próxima a culminar y los caminos se vuelven sólidos gracias a la primavera. En esos momentos, debido a las condiciones del suelo, dicha operación se vería entorpecida. Si bien el lodo no frena de forma absoluta un avance, sí lo ralentiza. De allí que los ucranianos tengan que esperar a cuando el terreno se solidifique para su contraofensiva, pero entre más demore, los rusos tendrán más tiempo para preparar sus defensas. Para estos momentos, es casi seguro que los ucranianos lancen una ofensiva uco-transfensiva con un objetivo simbólico, en pro de demostrar a la OTAN que aún sigue en lucha, especialmente luego de los documentos filtrados del Pentágono. No obstante, los alegatos ucranianos sobre la calidad y cantidad de las armas, al punto de afirmar que solo están dando la batalla gracias al uso de armamento ruso abandonado sobre el terreno de combate y de improvisados respuestas para artillería obsoleta, así como unidades que han reportado hasta un 80% de pérdidas, ponen en duda si esta contraofensiva se llevará a cabo o no será más que anecdótica. Pero no solo es suficiente realizar un ataque en un momento determinado, sino que se debe mantener la presión y el impulso durante un periodo prolongado de tiempo para obtener resultados efectivos. En un contexto militar, por ejemplo, puede ser relativamente fácil lanzar un ataque inicial sorpresa, pero mantener la ofensiva durante un periodo prolongado puede ser mucho más difícil y requiere una logística y una planificación cuidadosa, además de una base industrial y económica poderosa que permita suplir las pérdidas. Si no se mantiene la presión sobre el enemigo, este puede tener la oportunidad de recuperarse y contraatacar, lo que podría anular los efectos del ataque inicial. Finalmente, puede ocurrir que Rusia esté preparado para absorber una ofensiva y utilizarla para su beneficio. En este caso, puede permitir que se lance una ofensiva con el fin de agotar los recursos y la energía de Ucrania, mientras que conserva sus propias fuerzas y recursos para una contraofensiva más efectiva. En este sentido, si la ofensiva inicial no logra alcanzar los objetivos previstos y el enemigo consigue resistir, puede aumentar el desgaste y el agotamiento del oponente, lo que puede llevar a una ventaja estratégica a largo plazo.